del monroísmo y el bolivieranismo. América para los americanos, que nos consideran patio trasero, eso sigue intacto, sigue así. Más allá de lo que hoy se pueda decir. Y el bolivieranismo, el latinoamericanismo, el unionismo, y la CELAC es nuestro camino, por eso propongo que se evalúe con mente fría, con equilibrio, la constitución de una Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, la dotemos de suficiente poder para que esa Secretaría General lleve las riendas de la construcción de lo que es el sueño que algunos de ustedes han dicho. Algunos sueñan con la Unión Europea, muy bien, excelente, pero hay buenas experiencias en la Unión Africana, en la ASEAN, etc. Así que nos parece importante dar esos pasos en el desarrollo de una nueva institucionalidad de nuestro país. Quiero agradecer públicamente al Gobierno de México por todo el apoyo que le están dando a Venezuela en los diálogos de paz y soberanía que se están desarrollando. Pido el apoyo de todos los gobiernos de América Latina y del Caribe, porque el único camino que puede tener Venezuela es el diálogo, es la paz, es el reencuentro, es la reconciliación. Y agradezco el apoyo mayoritario que aquí hemos recibido en función de ese diálogo. Venezuela este año tiene elección, una mega elección, el 21 de noviembre. Los invito, vayan, para que vean la campaña electoral, para que vean las elecciones, para que vean al dictador Maduro cómo convoca la elección número 29. Es la elección número 29. Hemos tenido 28 elecciones, nosotros hemos ganado 26 con votos. Ahora vamos a la elección 29. Toda la oposición se ha inscrito. Bueno, bienvenido, que gane el que tiene que ganar. Así que agradezco mucho el apoyo a todo este esfuerzo de democracia, de diálogo, y celebro el espíritu de debate, el espíritu unionista, que a pesar de algunas diferencias marcadas, a veces hirientes, se está manifestando el día de hoy aquí. Lo felicito, presidente. Muchas gracias.